Mi nombre es Diana Medina, soy de Viedma, Río Negro, trabajo en La Mutual Vivir para el discapacitado, soy la tesorera de La Mutual y dentro de La Mutual tenemos un centro de día donde asisten 25 personas con diferentes patologías y yo formo parte de la coordinación del centro. Con respecto al COVID fue el 2020 un año muy complejo para todos, nuestra situación económica fue muy difícil porque dependemos de las obras sociales, sabiendo que con el COVID se veían muy afectadas las obras sociales y trabajar desde lo virtual para nosotros fue bastante difícil, sobre todo por la llegada que tenemos hacia esas personas que nos necesitan y que nos vemos en lo cotidiano, compartimos. Hablamos el mutualismo, como mujer mutualista, creo que nuestro trabajo ha sido mucho más intenso, hablo desde el trabajo virtual, desde ver qué era lo que iba a pasar, cómo se iban a manejar los protocolos, ver de qué manera podíamos asistir a nuestros concurrentes, ya sea en el domicilio, por intermedio de ayudas de refrigerios, de actividades para que puedan realizar quienes podían y tenían ayuda como para realizarla, el vernos aunque sea a través de una ventana poder saludarnos, que era muy importante vernos, nada, decirles que a todas las mujeres mutualistas que pasen un feliz día, que sigamos trabajando, que sigamos con nuestro alma solidario y que sigamos sumando gente.